...de candidatos a intendente en nuestra ciudad. Como integrante de la Biblioteca Pública Municipal, nos complace haber podido acoger a un acontecimiento que dentro de la democracia, para resistir, tiene pocos antecedentes y un gusto realmente que quien lo organice haya sido una institución de jóvenes. Tenemos una democracia joven a pesar de todo y está bueno que los jóvenes se involucren y en este caso la gente del ROTARAC ha decidido encargar una tarea que realmente no solamente le hace bien a la política, le hace bien a la gente antes de todo. No es más que darles la bienvenida a la sede de la Biblioteca Pública Municipal y pedirles por favor a la gente que ha organizado esto, a la gente del ROTARAC, esperar que ese sea un debate donde, considerando la poca experiencia que todos tenemos en debate, tanto los candidatos como la gente de Recifes, como los organizadores y moderadores, que tengamos un debate saludable, que se respeten los horarios, los públicos y lo que ya está previsto. No tenemos ninguna duda de que así va a ser. Así que le voy a pedir entonces a Valentino Maceda, presidente de ROTARAC a Recifes, que los reciba y que les explique qué estamos haciendo hoy aquí. Bienvenidos y buenas tardes para todos. Bueno, primero que nada, muchas gracias Mario. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Valentino Maceda, presidente de ROTARAC a Recifes. Quisiera contarles brevemente de esta gran oportunidad que está al alcance de todos nosotros. Sé que algunos de ustedes pueden estar preguntándose qué es exactamente ROTARAC y por qué deberían considerar unirse a esta maravillosa organización. Primero que todo, ROTARAC Club es una comunidad de jóvenes de 18 a 30 años comprometidos con el servicio, la amistad y la construcción para un mundo mejor. Somos la próxima generación de líderes y acá tenemos la oportunidad de marcar la diferencia de manera significativa. ¿Quién de nosotros no ha soñado con hacer un impacto positivo en nuestras comunidades, en nuestro país o incluso en todo el mundo? ROTARAC nos brinda la capacitación, la plataforma y los recursos para hacerlo realidad. Nos contacta con líderes comunitarios, nos ROTARAC queda de otros países y nos abren las puertas a un sinfín de oportunidades de crecimiento personal. Así que invito a la juventud de Aracifes a unirse a nosotros para vivir la experiencia que representa servir a la comunidad y formarse como líder. Muchas gracias. Bueno, le doy la palabra al presidente del comité de Aracifes de CIDE, Alexis de Claque. Muchas gracias, Valentino. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexis, soy integrante de ROTARAC y presidente del comité de Aracifes de CIDE. Es un honor para mí darles la bienvenida a este debate. Un proyecto que surge de iniciativa de generar un espacio para que todos los candidatos a intendentes tengan la oportunidad de presentar sus ideas, sus propuestas y sus sueños para nuestra querida ciudad. Y por otro lado, para que la comunidad de Aracifes se involucre, porque han sido ustedes quienes eligieron los ejes temáticos que hoy se van a discutir. con el objeto de conocer las ideas y los proyectos de quienes aspiran a gobernarnos. Nuestro deseo es que al final de este encuentro ustedes tengan más y mejores herramientas para poder decidir quién liderará, quién guiará los destinos de Arrecifes, Todd y Viña por los próximos cuatro años. Ahora les voy a comentar cómo va a ser la dinámica de este debate. Vamos a tener tres bloques. Un primer bloque de introducción donde cada candidato va a tener dos minutos libres para poder presentarse. Un segundo bloque de ejes temáticos los cuales serán salud y bienestar, educación, desarrollo económico y empleo, seguridad, juventud y oportunidades e infraestructura y servicios públicos. Cada candidato tendrá dos minutos para exponer cada eje y al final se abrirá un espacio de preguntas y respuestas donde el candidato que pregunta tendrá 30 segundos y el candidato que responde tendrá dos minutos. Luego tendremos un tercer bloque de cierre donde cada candidato tendrá dos minutos libres para enviar un mensaje final a la comunidad. Me gustaría aclarar también que todo lo que van a ver en este debate desde la posición de los candidatos en cada uno de los atriles el orden de discusión de los ejes temáticos y qué candidato pregunta y qué candidato responde fueron realizados bajo una mecánica de sorteos con el fin de garantizar equidad, transparencia y un debate sin favoritismos. Al video de este proceso lo pueden encontrar en los diferentes medios que lo han estado publicando o si no también en nuestras redes sociales del club que en Instagram estamos como arroba rotarac guión bajo arrecifes o si no en Facebook como rotarac arrecifes. Una vez finalizado el debate vamos a invitar a los candidatos y a todos ustedes a compartir algo rico en la mesa que está en el fondo del salón que iban a tener la posibilidad de interactuar con los candidatos a quienes agradecemos su buena disposición y su presencia. Y a modo de reflexión quiero decir que lo pueden ver y es que la convocatoria superó ampliamente nuestras expectativas estamos muy contentos con eso y creo que a los arrecifeños se nos tiene que inflar el pecho de orgullo por el hecho de tener tanta gente comprometida tanta gente que nos está siguiendo a través de los diferentes medios y tanta gente que hoy se acercó a la biblioteca con el fin de escuchar a los líderes locales y de apostar a esta iniciativa de la juventud de Rotarac Este es un testimonio claro de la determinación que todos tenemos de construir una comunidad sólida y comprometida y es por ello que los felicito y les voy a pedir un muy fuerte aplauso para todos y cada hora de los que nos presentan a 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 los que nos presentan respectivos atriles, de izquierda a derecha se ubicará Patricio Gabilotto de Unión por la Patria, con la base de Dios, de Cucas por el cambio, de Cucas por el cambio, de Cucas por el cambio. Bueno, antes de empezar, al público presente, me gustaría recordarles que a partir de este momento no pueden aplaudir, no pueden gritar, no pueden hablar, no pueden dirigir la palabra a los candidatos mientras se desarrolle el debate. Bien, vamos a empezar por el primer bloque de introducción, por sorteos, es el turno de Patricio Gabilondo. Bienvenida Patricio, sus dos minutos. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas, muchas gracias por estar acá, muchísimas gracias también a los que están del otro lado, en forma virtual. La realidad es que esta es una presentación personal, pero quiero robar o usar unos segundos para felicitar a los jóvenes del Notarac, jóvenes que demuestran que con gran iniciativa y cuando se les da la oportunidad, ni siquiera se les da, sino simplemente que ellos las buscan y la encuentran, hoy generan esta convocatoria y este espacio de debate tan fructífero para recibirse. Si estoy acá, si estoy presente, no es una cuestión personal, sino es algo que vengo de un espacio colectivo. Para mí la política es una esencia colectiva y esto que está pasando acá es política. Lo que venimos a debatir realmente es qué ciudad queremos. Tengo el orgullo de poder representar el honor y la alegría también, y también un privilegio, si se quiere, circunstancial, de poder representar a la gente que trabaja conmigo, al equipo, al equipo que viene trabajando, porque claramente el equipo siempre y lo colectivo siempre pesa por sobre lo individual. Soy Patricio Gabilondo, tengo 41 años, formé familia con Cecilia, tengo una hija de 10, que es Lucía, una hija muy chiquita, de un año y medio, que es Emilia. Soy ingeniero civil, formado en la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario. Soy gestor en parques industriales, estoy estudiando una maestría en la Universidad Tecnológica de Rafaela. Fui presidente del Club Obras Sanitarias, también fui presidente del sector industrial planificado. y vengo a debatir la ciudad que queremos. Muchas gracias. Gracias. Ahora es el turno de Fernando Gubier. El primer día a Fernando, sus dos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Fernando Gubier, candidato por el espacio Junto con el Campion. Espacio conformado por el PRO, un espacio nuevo, no existe, pero con mucho compromiso. Y la Unión Cívica Radical, un partido centenario, con gran arraigo en la ciudad de Arrecifes. Soy nacido en Arrecifes, hijo de una familia tradicional, donde me inculcaron desde chico los valores al trabajo, al sacrificio, al esfuerzo, a que lo que es más importante es la familia. Me desempeño como docente en Arrecifes, en la Escuela Agropecuaria, hace más de 20 años. Soy abogado y comerciante, lo que me da característica de conocer los reales problemas que está padeciendo la ciudad de Arrecifes. Además, soy concejal desde el 2016, reelegido en dos oportunidades, por el voto de ustedes, por el voto de la gente, por la gente de Arrecifes, todo y viña, que acompañó y me sigue acompañando. Con lo cual me posiciona como el candidato con mayor conocimiento de la gestión pública. Mi principal compromiso es lograr un Arrecifes con mejor y mayores oportunidades. Un Arrecifes inclusivo, accesible, donde el respeto, la solidaridad y el consenso sean los valores por encima de todas las cosas. Donde cada vecino sea parte de la gestión, donde se acerque, llegue al municipio, tenga la posibilidad de dialogar con nosotros, sean ustedes los que formen esta gran ciudad que queremos para adelante. Donde cada vecino viva cada día un poco mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de Pablo Reguena. Bienvenido Pablo. Sus dos minutos. Buenas tardes a todos los presentes. Soy Pablo Manuel Reguena. Para el que no me conoce, vivo y fui trabajador de toda la vida, me asistente a un lado, docente, 25 años de bombero voluntario, prevengo de una familia de trabajadores, mi padre fundador de una claza, mi madre docente y mi familia de agricultores. Mi cabeza es una lista de Javier Mildel. Y en mi conforme a la lista son un grupo de vecinos que jamás estuvimos en la política. No obstante, entre ellos hay abogados, contadores, médicos, ingenieros, docentes, operadores de comercio interior, productores agropecuarios, conocidos, empleados, del medio que me ayudan para llevar a cabo el gobierno de nuestro municipio. Soy un hombre de valores que me conocen, saben de la universidad y me ganan de trabajar que tengo por mi vecino. Estoy comprometido con las necesidades de los vecinos de la ciudad de Toti y Vini. Nuestro plan de trabajo está focalizado en las siguientes áreas. Economía, salud, seguridad, medio ambiente y emperio. Quiero aclarar a los vecinos que ninguno del grupo que conforma nuestra lista viene a ser de la política un medio de vida. Dado que cada uno de nosotros tiene su profesión, su trabajo o empresa, solo subvinimos a aportar el verdadero cambio que nuestra ciudad necesita y que el país necesita. Creemos que siempre fuimos gobernados por lo mismo, desde hace siempre, con la misma política y ahora es medio, que se produjo un cambio. Muchas gracias. Vamos a empezar por el segundo bloque de los ejes climáticos. Comenzando con el primer eje, salud y bienestar. Es el turno de Fernando Bobbiar, sus dos minutos. La salud. La salud. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. No una ausencia de enfermedades y afecciones. Sabemos que la salud pública a nivel nacional, provincial y en Arrecifes está atravesando uno de los peores momentos de la salud pública. Tenemos que lograr una gestión de nuestra salud pública capaz de generar el servicio de atención a todos los ciudadanos de Arrecifes. fortalecer y ampliar la atención de los centros de la atención primaria de la salud con servicios, con una mayor atención horaria. Esos servicios van a permitir un sistema de prevención y primer abordaje de las situaciones críticas. Vamos a incorporar en el hospital un espacio físico y los profesionales para atender las problemáticas de salud mental. Salud mental que cada día está afectando a más ciudadanos de Arrecifes. Vamos a realizar los convenios necesarios para que los mutualizados puedan ser atendidos en nuestro hospital. Vamos a crear la dirección de discapacidad con un fuerte compromiso que hemos tenido en la última reunión del Consejo Digital de Discapacidad donde cada uno de los candidatos nos comprometimos a quien fuese gobierno formar la dirección y dotarle del presupuesto necesario para abordar una problemática que afecta a muchos ciudadanos de Arrecifes. Vamos a finalizar la obra de la guardia de nuestro hospital como así también revalorizar y poner en forma la infraestructura local como así también generar y proyectar un nuevo hospital para la Ciudad de Arrecifes para todos los hombres. Muchas gracias. Para ser el turno de Pablo Rega, sus dos minutos. Salud y bienestar. Cualquier vecino sabe que tenemos problemas de atención de salud en Arrecifes. En un sistema que se invierte en aproximadamente 2.000 millones de pesos anuales en nuestra ciudad y el hospital no funciona. ¿La plata es para los médicos? No para atender bien a la gente. Todos lo sabemos. Esto se va a terminar cuando sumamos nosotros. Todos los vecinos van a ser atendidos debido al acceso a la especialidad. Por igual, la salud es un derecho universal. Nuestros médicos aconsejan a la recatabla eso dado que al tener nutrientes necesarios tendrá correcto desarrollo cíclico. Nuestro equipo está estudiando el manejo correcto en la acción social. Los jardines maternales, como así también especial atención en la calidad de alimentos que llevarán a los comedores. Hoy sabemos que la alimentación que reciben los niños a los dicho que a comedores escolares no es de calidad. Voy a decir todos los temas del mismo. El problema todo es la política mal que achira y la plata que se roban los gobernantes. Los únicos que tienen bienestar en Arrecifes son los de la Cámbora que acompañan al señor Gabilondo que la mayoría no trabaja y no sabe de qué vino. Reparten miles de planes en nuestra ciudad también tienen bienestar. Como el señor que están dos años de gestión y seguimos igual. Muchas gracias. Es el turno de Patricio Gabilondo. Bueno, la verdad que la salud es un problema muy, pero muy sensible. Es algo que verdaderamente nos afecta a todos los arrecifeños. Y más allá de todas las propuestas que podamos tener como plan de gobierno porque es algo que venimos presentando desde hace tiempo, el eje que tiene que ver con la salud es una cuestión que nos atraviesa a todos. Cuando nosotros tenemos un único efector de salud tenemos ocho CAPS, tenemos el hogar de ancianos y que cuando nosotros tenemos un dolor o cualquier tipo de cuestión lo que hacemos es obviamente que llegar al hospital. Tenemos que abordar esta temática desde muchas dimensiones, no simplemente abordarla desde el eje central de la salud, sino desde la dimensión del deporte, de un montón de cuestiones que tienen que ver en qué salud queremos nosotros como arrecifeños. Esa cuestión, si nosotros fortalecemos, descentralizamos y mejoramos la atención primaria, mejoramos la atención en guardia, mejoramos la atención clínica y a su vez mejoramos una atención administrativa que hoy no tiene ese punto de atención, claramente nosotros vamos a poder tener una salud que sea muchísimo mejor para todos. ¿Cómo lo vamos a abordar? Lo vamos a abordar desde una lógica invirtiendo esta cuestión de no esperar que el problema venga al hospital, sino abordar una lógica de una salud comunitaria, donde podamos ir con la salud a cada barrio, donde cada barrio tenga una atención primaria como debe ser, donde la guardia no se transforme en una sala de espera. Y para terminar, quiero decir lo siguiente, hay que darle mucha, pero mucha fuerza a la cooperadora del hospital. Es una cooperadora que trabaja incansablemente hace muchísimos años y va a ser escuchada y va a ser atendida como corresponde. Muchas gracias. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Pregunta a Reila y responde a Virolton. Reila, 30 segundos para preguntar. ¿No viene educación ahora? No, no, esto es sobre salud y bienestar. Aguaren un segundito que como no soy político... Te pregunto a... a Gabilondo, ¿verdad? Correcto. ¿Qué salud puede hacer a los jubilados y pensionados si hoy el responsable de PAMI es el concejal Martín Tamasi y hace la vista gorda cuando se les cobra la diferencia a los abogados? Algo que está prohibido. Los hacen viajar a otras ciudades para que atiendan por PAMI. No metan más. ¿Quién es la palabra, Gabilondo? Esperaba realmente un debate que no tenga ningún tipo de chicana, ningún tipo de cuestiones que son absurdas. Claramente nuestro compromiso y claramente Martín es la persona que está al frente del PAMI y quienes lo conocen, quienes abordan esa cuestión, quienes van con una problemática al PAMI, saben que se deja la vida para resolver cada una de las cuestiones de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Tenemos un firme compromiso, un firme compromiso, y acá lo tengo al amigo Cachencho, que es quien es el más importante que siempre plantea esta cuestión del cobro del plus. Nosotros vamos a trabajar incansablemente y de la mano de él también, porque me parece que de eso se trata, para que se evite el cobro del plus. Porque la salud es un derecho público, la salud es un bien que es para todos, es un bien que verdaderamente nos va a poner en una situación de bienestar. Si nosotros tenemos salud, tenemos todo. Y nuestras familias, cuando tienen que atenderse y tienen que resolver un problema, no tienen por qué, bajo ningún aspecto, pagar un cobro indebido. Nuestro compromiso, firme compromiso, con Martín Tarmaz y el Frente del PAMI, y nosotros, siendo gobierno, a partir de octubre, vamos a terminar con este cobro indebido y esta cuestión que tiene que ver con el plus. Muchas gracias. Ahora pasamos al segundo eje, educación. Es el turno de Pablo Rebella, sus dos minutos. No es difícil mejorar la educación, solo hay que dejar robar. Recibe de gobierno unos 200 millones de pesos al año en concepto de fondo educativo. Se tiene que soltupender a las clases, en invierno por falta de calefacción, en verano por falta de respiración y algunos hasta ventiladores tienen. Los deslizos escolares se rompen, no se puede arreglar. Se caen las ventanas, se caen los techos, para que el otro sabe bien de esto. La infraestructura escolar es lamentable. Utilizando bien los recursos, los parentes que los docemos se escupen de lo único que tienen que hacer, que es enseñar. Se van a tener que dejar de negar, más de suplicar, la deficiencia del Estado. Realizaremos una encuesta entre estudiantes y empresarios en nuestra ciudad que le permitan a los jóvenes poder elegir una carrera de profesión sólida, laboral e inmediata. Aprovecho el centro de formación profesional para crear oficios que muchas faltan. Alquilaremos una casa en Buenos Aires, en Buenos Aires, y mandaremos un vehículo con alumnos y por medio de cooperativas que proveeremos al nivel. Debemos elevar el mejor nivel de educación que ya se está todo destruido. Muchas gracias. Ahora es el turno de Patricio Babilotto, sus dos minutos. Vamos a crear una ciudad educativa. Para nosotros, la educación se encuentra en un punto de inflexión. Se encuentra en un punto de inflexión porque somos la única ciudad del distrito que no tiene una oferta académica interesante. Hace tiempo, nosotros venimos trabajando por la llegada de la universidad para recifes. Y eso lo vamos a concretar en los próximos 30 días cuando nosotros seamos gobierno. ¿Qué es lo que queremos decir con esto y por qué digo una cuestión de un punto de inflexión? Planteo un punto de inflexión porque tenemos que reestructurar el sistema educativo para que verdaderamente le despertemos una ilusión y una esperanza a nuestros jóvenes. nuestros jóvenes hoy con 16, con 17 años son jóvenes que no persiguen una esperanza porque hay muchos que son hijos de trabajadores y saben que su vida tiene una cuestión que a los 18 años si no tienen la oportunidad de que sus padres sean trabajadores no podían estudiar a ningún otro lugar. Nosotros vamos a traer la universidad a recifes para que los hijos de los trabajadores se capaciten en nuestra ciudad se formen en nuestra ciudad. Vamos a trabajar y vamos a hacer una mesa educativa una mesa educativa amplia diversa concreta que abarque todos los ámbitos de la educación. También vamos a trabajar articuladamente en muchas dimensiones con lo que tiene que ver el crecimiento a través del desarrollo educativo de nuestra comunidad. Nuestra ciudad tiene que perseguir el sueño de ser una ciudad más grande. Arrecife, Estot y Viña tienen verdaderamente la oportunidad de elegir. Y Pablo ya que está tan preocupado por todo lo que me pasa siento el orgullo de haber construido educación pública. Me formé en la educación pública y le devolví a mi ciudad donde 400 alumnos hoy pueden capacitarse. Muchas gracias. Le recordamos al público presente que no se puede aplaudir. Muchas gracias. Ahora es el turno de Fernando Bouvier sus dos minutos. Gracias. Dijo Esteban Burrich el otro día la mejor forma de salir de la pobreza es con educación de calidad. La educación con calidad se logra con todos los actores que hoy Arrecife gracias a Dios cuenta con un gran cuerpo de docentes, directivos, inspectores, auxiliares que están haciendo que día a día la educación sea un poquito mejor. En ese sentido hemos trabajado fuertemente junto a los candidatos consejeros escolares para trabajar siempre en la articulación, siempre en consenso, siempre en una mesa amplia donde se discutan las problemáticas reales de educación. Una educación donde sea inclusiva, donde todos tengan la posibilidad de estudiar. Escuelas inclusivas, hoy tenemos edificios públicos escolares que no son accesibles a las personas con discapacidad. Introducir las tecnologías a las aulas, promesa de varios gobiernos y nunca se han podido completar. implementar políticas y programas que acerquen a los adultos mayores a las escuelas, capacitaciones, programas de enseñanza, programas para desenvolvimiento en una metodología de futuro, enseñar a aprender. Me toca desde cerca como docente que nosotros tenemos que enseñar a aprender. Hoy en día la tecnología, la vida pasa muy rápido y nosotros estamos preparando a los futuros. Hay un estudio del Foro Mundial Económico dice que dos de cada tres niños que hoy están en el jardín no van a trabajar o van a trabajar en actividades que todavía no están presentes. A eso tenemos que enfocarnos como Estado y como Estado Municipal. Que sea la universidad un sueño que se instale en Arrecife. Para eso vengo trabajando desde hace mucho tiempo y va a ser un polo educativo donde hoy se está construyendo la terminal, el polo educativo de la ciudad de Arrecife va a ser un sueño y una promesa muchas gracias. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Pregunta a Gabilondo y responde a Regueira. Tiene la palabra Gabilondo. Pablo, ya que has sido formado en la educación pública, tus hijos también en la educación pública, hoy vos sos profesor de la educación pública y estás al frente de un curso de centro de formación profesional donde ves que muchos jóvenes y muchas personas persiguen sueños para formarse, tu candidato nacional quiere eliminarla. ¿De qué lado te encontrás? Tiene la palabra Pablo Rivera. Respecto a lo que propones de traer universidad en Arrecife, yo no voy a mentir con eso. Está prohibido por ahí. Solo se pueden traer carreras universitarias que deberán ser mantenidas por el fondo educativo. El gobierno manda del año pasado fue de 190 millones de pesos. No alcanzó ni para regalar la escuela ni tampoco para mantener los comedores escolar. ¿Sabes cuánto destina nuestro país del PBI a la educación? El 6,5 del PBI, lo que significa 135.000 pesos por mes por cada alumno, cada 9 millones de estudiantes que hay en la Argentina. El bachill estudiantil entonces sería 135.000 como dijera. Imaginate, una escuela con 300 alumnos pero recibiría a dicha escuela 40 millones de pesos mensuales. Se podría pagar más de un millón de pesos mensuales de ser maestro y encima sobraría 20 millones mensuales para darle alimentos a los alumnos y cuidar las instalaciones. Hoy en día, todo ese dinero se pierde en mi camino por no decir que se lo roban. Muchas gracias. Pasamos al tercer eje de desarrollo económico y empleo. Es el turno de Patricio Gabilondo. Sus dos minutos. El desarrollo económico y empleo es algo importantísimo para nuestra ciudad y lo que quiero dejar en claro es que vamos a generar trabajo. Nosotros con nuestro equipo vamos a generar trabajo. Hace tiempo que venimos trabajando desde hoy, hace tiempo que nos venimos preparando para este momento. Hemos presentado un plan de gobierno concreto hace muchos meses que se fueron regreciendo con esa presentación en lugar tras lugar. Lo que Arrecife necesita y escucha es esta cuestión. Nos plantean constantemente que hace falta trabajo. Con el campo, con la industria, con el sector industrial planificado, con la Cámara de Comercio y Industria, con todos los sectores de nuestra comunidad vamos a armar la mesa de desarrollo para debatir y trabajar sobre las estrategias de generación de empleo y desarrollo económico de nuestra comunidad. Hace muy pocos días presentamos una propuesta central que es la propuesta más importante de toda la campaña y es el desarrollo futuro de nuestra ciudad. 27 hectáreas estratégicamente ubicadas sobre Autopista Nacional y sobre Ruta Nacional 8 para crear un parque logístico, tecnológico e industrial. ¿Por qué logístico? Porque somos una plaza en la región que no existe. ¿Por qué tecnológico? Recién lo comentaba Fernando. Porque es una industria incipiente, es una industria que viene naciendo y nosotros queremos ser punta de lanza en eso. ¿Y por qué industrial? Porque también venimos diciendo que el sector industrial es para pymes. Queremos generar un espacio para grandes empresas para que genere trabajo de calidad. También vamos a diversificar la matriz productiva. Lo vamos a hacer a través del comercio. Un proyecto de la Cámara de Comercio y de Industria para un comercio a cielo abierto en Ricardo Gutiérrez. con nuestro plan de turismo municipal a 2030. Vamos a generar trabajo en nuestra comunidad serio y de calidad. Muchas gracias. Parece el turno de Fernando Guguiar. Dos minutos. Muchas gracias. El trabajo es un anhelo de todos y muchos ciudadanos de Arrecifes. Los que no lo tienen de poder conseguirlo. De los que lo tienen tratar de mejorarlo. Tenemos que acompañar y fortalecer mucho en desarrollar políticas públicas que tiendan a generar mano de obra de calidad. de calidad para que cada uno de los ciudadanos pueda conseguir ese trabajo que tanto el día hoy está costando. Generar y acompañar las pymes. Aquellas pequeñas y medianas empresas que hoy están padeciendo una carga impositiva muy grande. Desde el Estado acompañar. Acompañar es sacarle el pie encima a todas aquellas empresas. Fomentar y profesionalizar el plan estímulo. Plan estímulo que viene acompañando a muchos de los chicos y estudiantes de Arrecife que le permite generar un aporte a una empresa durante una carga horaria y con eso estimularlo que siga generando y siga trabajando. Vamos a gestionar y trabajar para traer inversiones que permitan generar empleo de calidad y cantidad en la ciudad de Arrecife. Eso depende de un trabajo articulado como bien se dijo recién con cámaras de comercio cámaras productoras de cereales y agropecuarias. Nosotros nuestra ubicación geográfica de Arrecife se encuentra en una situación geográfica agrícola ganadera. Fortalecer la producción porcina. Nosotros estábamos trabajando con Eduardo hace mucho tiempo en ese desembarco de esa fuerte inversión que es posible. Sí, para eso se necesita una reacombinación y un urbanamiento de la ciudad para poder determinar en qué sector de la ciudad podemos determinar y podemos descargar con distintos emprendimientos e inversiones. Vamos a asesorar y acompañar para que las empresas actualicen y modernicen la infraestructura de la industria de tal manera de reducir el impacto de la huella de carbono y en eso tenemos un gran compromiso con la sociedad. Muchas gracias. Ahora es el turno de Pablo Rehaira. Sus dos minutos. Desarrollo con alto empleo. Entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires están el puesto 129 en cuanto al sueldo promedio por habitante. De acuerdo a un informe realizado por el Ministerio de Desarrollo Social en el mes de julio último Salto, por ejemplo, están el puesto 27 entre los 135 municipios. Capitán Samir con el 34 Carmen D'Aleco en el 58 o citar algunas ciudades vecinas. Repito, a Recifes en el 129 entre los 135 de las ciudades de provincia. No estamos yendo al descenso laboral y económicamente. Esto es producto de los gobiernos municipales radicales y peronistas. De igual que los únicos dos partidos que no han alentado en el gobierno de Recifes. Acá podemos echarle la culpa al país ni a nada de eso ya que los municipios vecinos no superan ampliamente. Lo que tenemos hoy es lo que pueden ofrecer Javier y Gabilondo. Déjenme de mentir, hace tiempo que están en esto y nunca trajeron trabajo de nuestra ciudad. Solamente la Cámbara, sí, sí, personas jurídicas, idiomas, y tal, y los que no conozco. Como dice Javier Meleano, nosotros vamos a fortalecer la actividad privada, vamos a bajar los impuestos y las tasas municipales a la producción y al comercio exterior. Vamos a bonificar los derechos de habitación y no le podemos poner tantas trabas como tienen hoy. Los generadores de empleo van a ganar más, van a tomar más empleados, van a pagar mejor. No voy a prometer que vamos a traer industria porque eso lo vemos escuchando de hace rato con todas las elecciones y nunca han traído nada. Hay que decirlo acá a la gente. Muchas gracias. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Pregunta Boguer, responderá a la grama. Su palabra Boguer. Pregunta Ayudar a las empresas locales y fomentar la creación de nuevas empresas es fundamental para estimular el crecimiento económico y generar empleo en una comunidad. ¿Cómo vas a ser Pablo para generar empleo genuino en nuestra ciudad teniendo en cuenta la necesidad imperante por la situación que atraviesa el recifero? Yo estuve reunido con distintos empresarios y estuvimos trabajando en el parque industrial presentamos un proyecto más llamado parque industrial que bueno lo de las gestiones anteriores han hecho eso pero bueno de lo que hay tenemos que mejorar algo. La idea nuestra presentamos un proyecto para citar atrás a Edenia Baxa para que nos generen la energía necesaria para los tres o dos terrenos que hay de mejorar la energía después para traer alguna mini bimes o algo por el estilo también tenemos la propuesta de crear un parque industrial por el automóvil club también como dijo Gabilondo la idea nuestra es darle prioridad al empleo y del que está que tenga una mayor una mayor poder adquisitivo porque están todos cuando no le alcanza para vivir la gente hoy en día está pensando cómo hacer para llegar a la noche con la de la base muchas muchas gracias ahora pasamos al cuarto eje seguridad es el turno de Fernando Gubier sus dos minutos gracias nuestro programa de seguridad se basa principalmente en la previsión del delito en ese sentido se implementarán tres programas ojos en alerta ojos en alerta es un programa de seguridad ciudadana que permite disponer y generar seguridad a partir de las nuevas tecnologías por ejemplo como herramienta que se está utilizando es el WhatsApp punto seguro es un mecanismo que permite que cualquier ciudadano en situación de riesgo o como prevención del delito pueda acercarse a la torre donde se encuentra el punto seguro allí se encuentra un domo con un pulsador donde el ciudadano puede interactuar con el centro de monitoreo con lo que le permite tener un diálogo permanente y fluido y denunciar algún delito a su vez esas torres van a contener un buzón donde pueda cualquier persona de manera privada de manera anónima denunciar cualquier delito sobre todo los que se utilizan para los delitos de narcotráfico y los delitos donde las personas no quieran ser identificadas otro de los programas a traer a recifes tranqueras conectadas las tranqueras conectadas es un programa donde se geolocaliza la tranquera del establecimiento rural con lo que permite tener un acceso rápido y fluido en caso de seguridad también se está utilizando por los bomberos sistemas de salud y todo aquel funcionamiento de la economía que permite identificar de manera rápida y concreta el establecimiento rural vamos a generar una oficina de asistencia a la víctima muchas veces las víctimas padecen un problema y quedan solas y quedan sin ser asistidas esa oficina va a ser municipal y va a estar asistiendo a las víctimas que padecen un problema muchas gracias ahora es el turno de Pablo Reguera sus dos minutos seguridad ya lo que han escuchado nuestros candidatos a residente y vice Javier Milley Victoria Villaruel y a nuestra candidata gobernadora Carolina Pina nosotros les vamos a devolver a la fuerza de seguridad las facultades que les quitaron para beneficiar a los delincuentes también una política del partido de Patricio Abelondo que aparte largan presos las cárceles donde ellos siempre ganan las elecciones las políticas tienen que ser manejadas por policías por funcionarios de las fuerzas formadas no puede ser que estén bajo trabajo órdenes del intendente que no tiene ni idea de seguridad hace una política también con la policía no nos olvidemos que Olaíta hizo disfrazada al papá no era un oficial de policía en la vecina porque era un gordo grandote así le dijo en la fiesta a Navidad en el Molino cuando debería estar trabajando esperando por decir ah no lo que se pende le vamos a dar nuestro respeto y apoyo a quienes cuidamos además de darle todos los elementos móviles que necesitan para combatir el delito y arreglar la comisaría que se está cayendo a pedazos también vamos a pagar como corresponde y como se merece por otra parte vamos a implementar de inmediato el patrullaje en todo el distinto cargo de motopolicía muchas gracias ahora es el turno de Patricio Babilondo sus dos minutos bueno la seguridad como lo planteamos es un tema también muy sensible también tenemos que plantear una realidad Arrecifedes sufre delitos son delitos importantes pero el mapa delictivo no implica y no no indica delitos de gran gravedad sino que son en muchos aspectos delitos menores menores obviamente desde una óptica obviamente que quien lo sufre son delitos también importantes y vamos a abordar ese tema en dos dimensiones una cuestión es el plan que tenemos es el plan asegurar que se trata de descentralizar los destacamentos y llevar la policía a los barrios volver a recuperar esa cuestión de la referencia barrial y de un policía o de un lugar de punto de encuentro donde exista una referencia real de la seguridad en cada lugar también vamos a trabajar en la creación de un observatorio de seguridad donde todas las fuerzas capacitadas y todas las instituciones que nos representan puedan abordar esta mirada para tener una cuestión que sea de manera participativa y resolver estos temas otra cuestión que vamos a llevar adelante es los lectores de patentes entrada e ingreso de la ciudad para saber quién ingresa y quién sale de nuestra comunidad también hay otra cuestión que es la otra mirada de la cual queremos llevar adelante para resolver este problema y es el abordaje social si nosotros tenemos la capacidad de generar más empleo si tenemos la capacidad de que en los clubes haya más chicos de contener a los pibes en la educación obviamente que vamos a seguir teniendo un arrecifes más seguro nuestro compromiso es trabajar por la seguridad de nuestra comunidad y que la gente pueda vivir mejor segura y tranquila muchas gracias ahora abrimos el espacio de preguntas pregunta Bobier y responde Gabilotto Bobier tiene la palabra teniendo en cuenta que la seguridad ciudadana y en particular la de nuestra ciudad es una de las áreas más complejas y que nuestro municipio está adherido al sistema de policía comunal le pregunto Gabilotto ¿qué sistema de policía va a adherir y en cualquiera de los casos qué responsabilidad y qué diseño de políticas preventivas y acciones estratégicas es para tirar? Gabilotto tiene la palabra para nosotros como lo planteé la seguridad es algo que es totalmente muy sensible es algo que tenemos que dejar de ver también al intendente como un superhéroe el intendente no deja de ser una persona de carne y hueso como cada uno de los que está acá y no puede tener la capacidad de resolver absolutamente toda la demanda sin un equipo de asesoramiento real sin un equipo de asesoramiento fuerte en materia de temáticas como estas características un poco lo que planteábamos nosotros estamos asesorados por un equipo de seguridad que nos plantea constantemente abordar la temática de seguridad en estas dos dimensiones las dimensiones sociales y las dimensiones de combatir el delito vamos a combatir el delito de forma segura responsable trabajando articuladamente en una mesa de desarrollo que tenga la materia de seguridad al frente de nuestra comunidad como para podamos vivir seguros y tranquilos en Arrecifes en Tot y en Viña muchas gracias pasamos al quinto eje de juventud y oportunidades es el turno de Pablo Reira sus dos minutos juventud y oportunidades en los temas de educación y de producción y trabajo ya se referencia mucho de lo que se viene con la juventud y su oportunidad los jóvenes necesitan oportunidades de estudios las oportunidades laborales dignas que hoy no tienen producto que los dos partidos de los candidatos que nos acompañan nunca se interesaron en los jóvenes todos se van de Arrecifes y no tienen la posibilidad de emigrar no tienen futuro su única opción era hablar con Gabilondo con Gonzalo Peralta y me diga que le consigan un plan prometiendo votar o que Bubier consiga un subsidio de la municipalidad todo esto se va a terminar con Javier Vilei ahorrando la plata que gasta el Estado que se roba los gobernantes vamos a mejorar la comisión de estudios y laborales de los jóvenes también Arrecifes se van a generar oportunidades del futuro que merecen muchas gracias parece el turno de Patricio Gabilondo subo dos minutos vamos a crear una ciudad que no invite a los jóvenes a irse todo lo contrario sino a que puedan quedarse esto es una muestra muy clara esta muestra es la participación y organizada por los jóvenes los jóvenes tienen un potencial enorme pero nosotros no somos quienes para decir que tienen que hacer los jóvenes realmente quiero correrme un poco desde ese lugar y es algo que nosotros venimos haciendo en cada participación y en cada actividad que llevamos adelante muchas veces para la política los jóvenes estaban o para doblar una boleta o para poner un cartel nosotros hace ocho años que venimos construyendo este proyecto político lo iniciamos con 34 años siendo muy jóvenes pero en ese momento me acompañaban jóvenes de 16 años hoy nosotros tenemos una juventud enorme ¿por qué? porque tiene participación porque tiene voz activa y la agenda que vamos a plantear para los jóvenes va a ser planteada desde los jóvenes no hay nadie que pueda interpelarlos más que ellos más que entre ustedes vamos a crear el área el área de juventud en la municipalidad liderada por los jóvenes los jóvenes hoy forman parte de nuestra boleta que pueden elegir entonces invitamos a los jóvenes a trabajar en ambiente a trabajar en trabajo a trabajar en salud a trabajar en educación vamos a generar una oferta educativa para que esos jóvenes que hoy no están teniendo futuro y que son hijos de trabajadores puedan crecer y desarrollarse en nuestra comunidad y voy a dejar una primicia para los jóvenes vamos a cerrar estamos cerrando que se pueda dictar el CBC de la UBA en agresifes entonces que los jóvenes se queden tranquilos que con nosotros hay futuro hay gobierno muchas gracias parece el turno de Fernando Bovier sudo a minutos brindar oportunidades a nuestros jóvenes no es un eslogan de campaña implica materializar los valores la identidad la autoestima y las posibilidades de alcanzar los sueños de cada uno para concretar su proyecto de vida en ese sentido con nuestro equipo hemos determinado tres grupos grandes de jóvenes aquellos jóvenes que se encuentran terminando el ciclo educativo secundario y que tienen que entre elegir los que pueden y quieren irse a estudiar una carrera universitaria o los que desean empezar la vida laboral con su primer empleo otro grupo de jóvenes que son los que quieren volverse a Recifes ya con un título universitario una tecnicatura bajo el brazo y desean volverse a Recifes a poder desarrollar su estudio y otro grupo de jóvenes son los que aquellos en su momento quedaron trabajando y quieren ya a partir de los 25 o 26 años empezar a tener un sueldo digno un trabajo digno un trabajo que lo formalice un trabajo para poder desarrollarse en vida y en familia en ese sentido nuestra propuesta consiste en que no generar una segmentación sino trabajar en todas las áreas de manera transversal área de educación deporte cultura discapacidad salud medio ambiente la educación debe ser abordada y transversal a todas las áreas desde nuestro municipio por eso proponemos la creación de una escuela municipal de talento que permita a cada uno de los jóvenes tener el lugar y el espacio de poder desarrollarse plenamente de ser un desarrollo completo un desarrollo con todas las capacidades de poder enfrentar cada día más difícil este mundo que le espera cada día más difícil muchas gracias ahora abrimos el espacio de preguntas pregunta regaida responde muy bien tiene la palabra regaida yo si mal no recuerdo ustedes dieron becas municipales amigos y parientes que no necesitaban algunos de ellos andaban de viaje por otros países se la quitaron a chicos que no tenían ni para pagar el colectivo en esta en turista tenemos una candidata a aconsejar que está procesada qué van a hacer con la beca qué van a hacer con el estudio van a seguir ayudando qué van a hacer tiene la palabra gobierno gracias la por responder el tema de becas cuando surge lo hace se realizó por una ordenanza municipal que tuvo mucho trabajo mucho análisis se conformó la comisión de becas con un gran estudio con un gran trabajo hoy la justicia estará investigando y será la que resuelva la formalidad y el procedimiento de la persona que usted hace mención con respecto al sistema de becas nuestro compromiso es de seguir asistiendo a los jóvenes con un aporte económico con una ayuda es lo que lo hace poder a muchos de los de los ejecutando poder estudiar no como un voucher como plantea mi ley un voucher ¿a quién le vamos a dar un voucher? ¿a quién? ¿a qué alumno? ¿cómo lo vamos a materializar? es fácil decirlo en campaña vamos a tirar un voucher cuando hay chicos hay alumnos que no pueden sacar una fotocopia porque no llegan a fin de mes sus padres ¿qué le vamos a dar a un voucher? ¿dónde va a ir a estudiar ese alumno? entonces cuando las propuestas se identifican se dicen hay que ser concreto y hay que ser responsable en nuestro plan de gobierno va a seguir el sistema de becas obviamente que eso va a ser a resolver con la mesa como dijimos hoy una mesa amplia con inspectores y con todos los alumnos todos los actores con el consejo de becas que forme el nuevo consejo liberante a partir del 10 de diciembre en ese sentido vamos a ir trabajando que los chicos se queden tranquilos que van a tener un respaldo desde el estado municipal muchas gracias pavimento son cuestiones que son faltantes en nuestra comunidad hay un porcentaje de vecinos y vecinas que todavía no pueden acceder vamos a trabajar con un plan estratégico para abordar con prioridades esas cuestiones esenciales en ese plan de gobierno por otro lado el tema de la vivienda para nosotros la vivienda es algo muy pero muy importante y es un eje central de nuestro plan de gobierno hace tres días vino el ministro y dio el compromiso real de construir 100 viviendas para las familias arrecifeñas pero no nos quedamos en eso porque puede ser una cuestión que tiene que ver que quede atada a como quedamos como provincia nosotros tenemos un plan municipal de vivienda vamos a construir 25 viviendas por año para aquellos que pagan alquiler y gastan 50, 60, 70 se transformen en una cuota para acceder a su techo propio pero a su vez para una ampliación de una pieza un baño o una cocina con el déficit habitacional que existe tenemos un plan que vamos a generar espacios públicos de calidad los espacios públicos de calidad van a ser accesibles van a ser accesibles para personas con discapacidad entonces vamos a trabajar también en el desarrollo urbanístico de la ciudad hoy tenemos un nuevo límite físico que es la nueva autopista la ciudad se va a desarrollar para eso tenemos que salir de las restricciones energéticas vamos a trabajar para traer energía a nuestra comunidad un plan de infraestructura para que Recifes pueda crecer muchas gracias ahora es el turno de Fernando Gouviar sus dos minutos en nuestra ciudad el código del ordenamiento urbano debe ser actualizado y modificado en ese sentido nuestro equipo técnico se encuentra trabajando diariamente y con mucho trabajo es un código que data del 2000 como la sentencia Patricio tenemos límites ya naturales y la autopista ha cambiado toda la toda la la idiosincrasia de la ciudad en ese nuevo código urbano vamos a incorporar TOT y Viña que no no están incorporados en el código de ordenamiento urbano vamos a zonificar de manera tal que podamos darle valor a distintos sectores de la ciudad vamos a informatizar la oficina del servicio público haciendo la masaje haciendo de manera online los reclamos para que haya un seguimiento de parte del ejecutivo que podamos ver donde se pueda actuar de manera rápida y tener un control y así los vecinos pueden tener una solución rápida vamos a realizar una fuerte campaña de deforestación y poda con la escuela agropecuaria convenio que se hizo hace mucho tiempo donde podamos trabajar en conjunto para que también darle a los alumnos de la escuela una capacitación en esa materia vamos a mejorar los espacios públicos priorizando la incorporación de espacios amigables para los chicos autistas y haciendo plazas accesibles para las personas con discapacidad en materia de cloacas vamos a ampliar la planta la planta depuradora principal haciendo una línea de ruta 51 y parte de barrio de la cumbre para que no se para que no se colapse el sistema además de los 20 pozos de agua vamos a agregar dos pozos nuevos para que en el verano no tengamos y suframos las consecuencias de falta de agua potable vamos a renovar toda la luminaria del sodio por iluminación LED y sacar los cruces de calle para tener un ahorro energético y una mejor luminaria muchas gracias ahora es el turno de Pablo Regueira sus dos minutos estructura y servicios bueno creo que todos ya sabemos lo que pasó con la obra pública la infraestructura en la residencia el resultado de los últimos años el partido en el cual estamos ahora cuatro causas penales contra la municipalidad de la residencia con corrupción y la obra pública y no lo digo yo lo dijo públicamente el fiscal ya no nosotros vamos a terminar la obra que quedó sin terminar el acceso a todo vamos a hacer unos barrios para los bomberos para los bomberos que los compañeros míos que no tienen casas pero que se de la institución el bombero que pase por el barrio después el día que tengo a su casa propia vuelva a la institución así tenemos un barrio de bomberos propio también vamos a seguir con las casas como se vienen haciendo ahora en los barrios en estos barrios de la cumbre vamos a tratar por medio de la municipalidad hacer entre 20 y 25 casas anuales muchas gracias ahora abrimos el espacio de preguntas pregunta Gabilondo y responde Bubier tiene la palabra Gabilondo concejal Bubier da la importancia de lo que tiene que ver con infraestructura y usted está al frente de la cuestión pública hace 8 años y hemos visto que no ha presentado ningún proyecto que tenga que ver con el desarrollo de infraestructura de nuestra comunidad y escuchándolo planteó faltan muchas obras ¿cómo va a ser para aumentar las transferencias automáticas para poder cumplirlas? tiene la palabra Bubier gracias bueno tenemos presentado varios proyectos desde el Consejo Liberante pero eso no es cuestión de intervenir en este debate sino empezar a trabajar y mirar para adelante la ciudad necesita soluciones y no quedarnos en qué proyecto no presentamos así que en ese sentido nuestro compromiso de solicitar de gestionar de trabajar con el gobierno que nos toque a nivel provincial y nacional seguramente va a ser del mismo color político que el nuestro así que vamos a poder llevar a cabo todas las políticas en infraestructura en vivienda que podamos presentar a los gobiernos tanto provincial y nacional que nos represente en ese sentido y nuestro compromiso tanto mío como de nuestro equipo de trabajo de estar cerca de los vecinos poder trabajar en conjunto y poder dar la respuesta y las soluciones que los vecinos necesitan muchas gracias bien pasamos al último bloque de cierre comenzando con Fernando Bovia sus dos minutos bueno el próximo 22 de octubre es una fecha muy importante ya que se elige a la persona que junto a su equipo conducirá a los destinos de Arrecife por los próximos cuatro años yo le agradezco a Rotarac a Rote y a Arrecife haber organizado y gestionado este encuentro donde nos pudimos dar a conocer a la sociedad a usted le deseo lo mayor de la suerte y a usted vecino le deseo la mejor de la suerte ya que voy a dirigir los destinos de la ciudad para el bienestar de cada uno de ustedes les pido que me sigan que me acompañen que confíen en este grupo de trabajo que tengan la confianza de lo que pretendemos hacer responsabilidad trabajo un municipio de puertas abiertas sé que los vecinos la están pasando mal y la están luchando día a día para poder llegar a fin de mes basta de los insaurables de los chocolates que tanto mal le han hecho a la política argentina basta para ellos los valores más importantes la impunidad la impunidad que no ha dejado no ha dejado en este momento pero ustedes vecinos tienen la responsabilidad de elegir de saber la persona que va a conducir por los próximos cuatro años el gobierno de la ciudad de Recife le propongo un municipio austero eficaz moderno que mejore la vida de cada ciudadana por eso le pido a cada uno de los vecinos de Recife que el domingo 22 de octubre nos acompañe con su voto muchas gracias muchas gracias ahora es el turno de Pablo Reina dos minutos bueno nosotros somos un espacio que regresamos al pueblo al pueblo que va a trabajar a la mañana y está pensando cómo puede ser para llegar a comer a la noche que la mujer le carga pañales le carga leche y tiene que decir que puede comprar las dos cosas la gente que está cansada que se queda callada estamos cansados de esto nosotros bastemos una campaña tenemos dos cartelitos dos volantes y dos panretos nada que ver con los colegas míos que hacen campaña millonaria estamos cansados pero no sabemos cómo hacer para que cambie la mejor calidad de vida de la gente yo quiero que la gente me acompañe que piense y que pueda llenar la arena y que podamos tener una mejor calidad de vida que no lo estamos teniendo nosotros los antepasados nuestros iban a trabajar y tenían un proyecto de tener su casa propia de tener su auto de su moto o tener un futuro digno ahora lo único que pensamos es poder comer yo los acompaño a todos como puedo yo camino la calle recorro las obras voy todos los días a todos distintos lugares y la gente está cansada ya nada más así que bueno el 22 el que me quiera acompañar lo puede hacer desde ya muchas gracias y muchas gracias a ustedes por invitarnos a este debate que hay mucha gente de ustedes no estará conforme con lo que digo pero es la realidad de lo que se vive un día a día muchas gracias ahora es el turno de Patricio Babilondo sus dos minutos bueno muchísimas gracias a todos a todas realmente por estar acá quiero arrancar pidiéndole el apoyo real a lo que nosotros venimos trabajando para quizás para muchos puede ser una elección más para nosotros es el trabajo concreto desde hace 8 años también quiero agradecerle principalmente a mi familia que hace más de 80 días prácticamente que no me ven o me ven muy poco quiero agradecer profundamente también al equipo que trabaja incansablemente conmigo a todos los militantes a todos los que participan los jóvenes los que van a doblar una boleta los que fueron a pegar un cartel los que se hacen carne de una campaña la sociedad en la paso más allá de cualquier candidato eligió un nuevo gobierno eligió que haya un nuevo comienzo que haya una nueva esperanza para nuestra comunidad esa esperanza es la que pretendemos representar pretendemos representar una esperanza en los jóvenes una esperanza en los adultos una esperanza en nuestros abuelos porque hemos sido formados y hemos sido formados a base del trabajo lo poco lo mucho que hemos logrado siempre lo hemos hecho con mucha humildad con mucho esfuerzo pero principalmente también con mucha pasión con mucho compromiso hay una gran posibilidad de elegir yo no vengo acá a convencer a nadie ni tampoco vengo a hablar mal de nadie simplemente vengo a proponer qué es lo que nosotros creemos y vemos viable ojalá lo podamos hacer entre todos lo que viene es una elección de una construcción de una mayoría recifeña más allá de lo partidario más allá de lo que pueda llegar a pasar en lo nacional se elige un nuevo gobierno para nuestra ciudad acompáñennos crean en nosotros tenemos una nueva esperanza un nuevo comienzo hagámoslo en realidad acompáñennos con el voto muchas gracias vamos a tomar este último aplauso para decir que bueno que con esta última intervención damos por finalizado el debate queremos agradecer en nombre de Rotaraca Recifes a cada uno de los candidatos por su buena predisposición desde el primer llamado agradecer a cada una de las personas que se ha acercado hoy a la biblioteca y también agradecer a cada una de las personas que nos está viendo a través de los diferentes medios y agradecer también a cada una de las personas que nos van a ver queremos agradecer también a Mario Zacaría y a toda la comisión de la biblioteca pública no solo por el hecho de cedernos el espacio para el día de hoy sino también estar siempre para lo que necesitáramos también agradecer a los medios por la difusión por estar presentes el día de hoy su tarea es muy importante y es la de llevar este debate a cada rincón de nuestra ciudad agradecer a la dirección de cultura por prestarnos dos de los atriles agradecer a Roberto de Irenarda y a Sonido Profesional por estar a cargo del sonido y la iluminación agradecer a toda la familia Rotaria por el continuo acompañamiento y bueno ahora vamos a proceder a entregarles un pequeño reconocimiento a cada uno de los candidatos y a Mario Zacaría y a toda la comisión de la biblioteca pública y los invitamos a todos a servirse algo rico y compartir este grato momento con los candidatos presentes en nombre de Rotaraca Recifes muchísimas gracias a todos gracias aplausos gracias 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 terrific ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta del candidato? ¿Puedo hacer una pregunta?